Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video por el canal y hoy les traigo, les vengo a enseñar este dibujo que hice para Dipsy 800LEN Sé que no lo pueden alcanzar a ver bien, pero espero que lo alcancen a ver bien Bueno, en un anterior video les enseñe que hice este dibujo yo mismo Bueno, yo también le hice a Dipsy 800LEN un dibujo que bien, ven, lo hice yo mismo Aunque sé que no se puede ver bien, pero espero que lo puedan ver bien Cuando le bajo un poquito, cuando le bajo más alto, como a la luz se ve, no se logra ver bien Pero este dibujo está bien bonito, espero que ustedes también piensen lo mismo Así que no me pongan a decir en los comentarios si está feo, pero no está feo, está bonito Bueno, este decidí dibujarlo al segundo porque es mi mejor amigo, él me conoció primero Bueno, pero bueno, ahora sí, Dipsy 800LEN si estás viendo este dibujo, espero que te guste mucho Amigo, bueno, eso es todo por el video, gracias por ver, si les gustó denle like, suscríbanse y compartan este video con sus amigos Bueno, nos vemos hasta el próximo video y adiós